Amiga, buenas tardes. No te espantes, no es nada malo. Viniste a ser mandado, ¿puedo ver? ¿Esto es para el día o es para la semana? ¿Cómo le haces? Lo que compré hoy solamente es para el día y algunas cosas para la semana. ¿Cuánto gastaste, se puede saber? 259. Si pudieras hacer una despensa, así que digas, si yo quisiera comprar esto, ¿qué comprarías? Son carne, pescado, aceite, huevo, que ahorita quería comprar huevo, pero está mostrado. ¿Tú sabes más o menos cuánto te tendrías que gastar? Una despensa bien día, 800, 900. Yo te pido que hagamos el intento y que con 1,500 pesos entres ahorita y compras todo lo que quieras. Acéptamelo. Ay, ¿en serio? No hay truco, no hay tranza. Realmente hay veces que solamente comemos huevo o nos ha tocado que solo comemos arroz con frijol. Pues son rachitas, ¿no? Entra y haces esa despensa. Gracias. Compra lo mejor para tu familia, aquí te veo. Andale. ¿Cómo te fue? Muy bien, traje cereal, traje azúcar, leche, arroz, frijol, naranjas. Oye, ¿cuánto te gastaste? Me gasté 1,300 con un peso, me sobraron un poquito. Bueno, esto ocúpalo para camiones o para el taxi, para que te vayas ahorita. Es una bendición de Dios, la verdad, es increíble. Te lo digo en serio, no creí que fuera verdad. Dije, muchos youtubers hacen eso por marketing, por ganar seguidores. Y ahorita que pasa esto, me queda claro que es verdad y que hay gente buena en el trabajo. Melanie es una ama de casa que tiene un hijo de apenas dos años. Ella vino a hacer aquí su mandado, aquí en la bodega horrerada de aquí de Tequería. A veces dice que no puede completar su despensa con todo lo que ella quisiera para darle de comer a toda su familia. Por eso me gusta mucho este programa de Ángeles del Mandado. Porque nos encontramos con gente que nos cuenta su historia de esfuerzo y su historia también de sufrimiento, porque a veces no les da para comprar todo lo que necesitan para comer. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a su amigo Pepín Ruiz.